¿Cuántas veces he pensado ya que mi mundo decabezaba hacia un mar con fondo de mentiras, hipocresías? ¿Cuántas veces no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú? El mundo que soñé tendrá mil corazones para poder latir tendrá un millón de amores El mundo que soñé tendrá un millón de flores Mil niños que serán Mañana grandes hombres con los ojos bien abiertos mirarán Tú les salvarás Para quien el mismo sol adora Ya no hay razas, los colores sobran Porque el corazón lo cruzó el mismo Tu Dios y el mío Para quienes bota una sonrisa Porque la fortuna que no avisa le revela que En su mañana a ti te ve El mundo que soñé El mundo que soñé se vivirá en colores Con todos esos que la guerra es su noticia Con los ojos bien abiertos mirarán Y tú les salvarás Cómo ignorar, cómo se puede estar Indiferente así, inmóviles así Con esos niños que no crecerán jamás Cómo puede ser Escuchar sin conmoverse Regalemos una cosa al mundo Un montón de amor y paz El mundo que soñé El mundo que soñé Tendría corazón Tendría corazón El mundo que soñé Se llamaría amor Si caminas de mi mano Puedes ver El mundo que soñé El mundo que soñé El mundo que soñé